¡Suscríbete al canal! Estamos hablando de Jaime Maussan, quien ayer, 6 de enero se despidió de la televisora de San Ángel y hoy anunció que su programa Tercer Milenio Ahora, pasará por el canal A en el 7,2 de TV Azteca. Además, Maussan anunció por redes sociales su nuevo cambio, pues se le veía muy contento con el director general de contenido y distribución de TV Azteca, Alberto Ciurana en varias fotos, y quien también le dio la bienvenida a la televisora. El conductor e investigador de los fenómenos extraterrestres y lo paranormal, estuvo en los últimos meses participando en el programa Hoy, sin embargo, ahora será su competencia, pues también se anuncia que el mismo Maussan tendrá un segmento especial en Venga la Alegría, Gossip el Puma da concierto con un tanque de oxígeno Gossip porque Yuri no se pudo despedir de Juan Gabriel.